Tú eres el Rey y te exaltamos porque Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Rey Y ahora te adoramos con todo lo que somos Señor Oh si Jesús, Tú eres nuestro Dios Eres mi Dios, eres Señor, eres mi todo Tú me adiestras para vencer Eres mi Dios, diga el Señor Eres mi Dios, eres Señor, eres mi todo Por siempre Señor, te adoraré Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios, Dios suena en mí Pues Tú eres mi Dios Hoy te damos nuestra vida Señor Dilo conmigo La gloria te doy, mi vida te doy Mi vida te doy, mi vida te doy Mi vida te doy, mi vida te doy Te entrego todo hoy Pues sólo tu amor me sostendrá Dale toda tu alabanza Señor Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios reina en mí Eres mi Dios Eres mi Dios Toda la gloria te la damos a ti Señor Porque Tú eres nuestro Dios Porque Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Señor Dios reina en mí Dios reina en mí Dale tu alabanza Señor Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios reina en gloria y poder Pues Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Te amo Señor Te amo Señor Aleluya Cándale a su Dios Te amo Señor Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Te amo Si mi Dios Si mi Dios Te amo Si mi Dios Te amo 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 Te amo